¡Suscríbete al canal! 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 Yeah! ¡Valá! ¡Valé yo! ¡Valá otro! ¡Valá otro aquí! ¡Valá otro! ¡Valá otro! ¡Cheyooo! ¡Qué gigantes! ¡Okey! ¡Chinte bien, ch byster en sentencia! ¡Cará esto es lo más HP! ¡No está bien! ¡Capida! ¡Como hay ba rankis de tu partida así! ¡yo me! ¡Nos vemos! ok ok ¿Qué? ¿Por qué esto? Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué no hace surname en el número de山? ¿Por qué? Por qué me llenguerdas ¿Por qué no sitzen grandes view... ¿Por qué no hace sentirte solo? Ah, con eso. Hacia la pena, pero ya está parecido. Hola, ¿cómo es? ¿Qué es eso? 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 ¡Ah, sí! Ha 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 ha! Ya hay 15 años, tiene encima. Ha ha ha, queda 15 años, bra 99. Capisce tiindo. ¿Por qué hala? ¡HDD Kelvin britán, queda en Tae speculator de encendermeüsia! ¡Es lo que tiene la fechura de detrás de detrás! ¿Por qué hausto, Jason? ¡HP mor wind,iiii! ¡inks está! ¡igue hope ha en llegar! ¡Ah!!! ¡Wow!!! ¡No me estoy en más lejos! ¡No me estoy ahí, pues, voy a comer. ¡¿Dónde estoy acá, pues... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No, estoy bien. ¡Dónde estoy, solo, casi lo he hecho. ¡Dónde estoy, pues, vaya. ¡Ok, dale, dale! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde estoy, debo ahí. ¡Dónde está todo! its not just the head I am the main one yon 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde Moss? ¿Luna Baquito? ¿Luna Baquito? ¿Dónde Cópiste ¿Dónde S Court? ¿Dónde ¿qué es aquí? ¿Dónde이� Tomboy? ¡Estáido 300 ald buttado! ¡Oh! ¿Viewer했는데? ¡Má additionister más aquí! ¿Dónde? ¿Dónde... ¡Jame decoration! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!